FOTOGRAFINAUTAS Fotografinautas, la familia XT de Fuji crece, sigue creciendo. Conocíamos XT2, producto con una gran acogida a nivel mundial, sobre todo entre los fotógrafos no solo aficionados, sino muchos profesionales confían en XT2 y en el sistema Fuji X, sus trabajos actualmente. Con XT20 ya Fuji quiso hacer una cámara muy semejante en cuanto a prestaciones, con el mismo sensor, procesador y con unos resultados realmente interesantes. Si bien es cierto que quizá no venía a cubrir todos los huecos que quizá el consumidor de fotografía o de cámaras fotográficas pueda tener hoy en día. Y la aparición de la XT100, que es realmente la novedad que Fuji nos presenta en estos días, es la que realmente sí que viene un poco a cerrar el círculo y los segmentos fotográficos, sin ser muy delimitados de unos a otros, pero sí que es cierto que viene a cubrir un poco por prestaciones y también por precios, sobre todo, un gran público en el cual quiera tener una cámara de la famada sistema Fuji X, de estas XT, que como bien sabéis todos, pues es una línea de cámaras con este aspecto retro, que es uno de los secretos del éxito. Por supuesto, en esta XT100 Fuji insiste en esta línea retro que tanto éxito está dando y que por otro lado tanta demanda hay y es una de las características fundamentales. También hay que estar en lo que es una cámara muy ligera, una cámara realmente liviana a la hora de poder transportarla, son 450 gramos, con lo cual estamos hablando de una cámara que en ese sentido, pues creo que sí que, y dentro de lo que es el concepto de cámara sin espejo, pues sí que cumple perfectamente la opción de poder ser llevada y transportada a cualquier lugar sin ningún tipo de problema. Y luego de un manejo muy sencillo, os hablaré de cuatro características técnicas, pero ten en cuenta que el usuario que va a comprar una cámara de estas características, pues bueno, todo esto que os voy a contar ahora quizá lo pase muy por encima, porque realmente lo que va buscando es una cámara, por la experiencia que tengo en este sentido, es bastante amplia, primero que le entre por los ojos, o sea que el diseño es fundamental, de ahí viene que Fuji haya querido insistir en un diseño retro y que vaya buscando estos retos realmente interesantes. Y luego si todo a esto le añadimos una buena calidad de imagen, que por supuesto esta Fuji X-T100 va a aportar al usuario, pues digamos, jugada redonda. Fuji, pues para abaratar el producto y para conseguir un precio, que para que os hagáis una idea, y hablando de precios oficiales, con este objetivo 15-45, objetivo que ya salió hace un tiempo en el mercado, con la serie X-A5 y un objetivo que es un objetivo motorizado, un objetivo que realmente, pues tiene este zoom electrónico, que habéis aquí, y que bueno, que cuando se pasa en la posición recogida, lo que se hace es, pues quedar de una manera muy compactita, y que bueno, pues el precio, os decía, oficial con este conjunto son 699, y bueno, serían 599 el precio del cuerpo. Estamos hablando de un objetivo de los que llamábamos de kit, y que bueno, nos puede llegar a valer perfectamente bien, y sobre todo, insisto, pues para los usuarios a los que van dirigidos. Con respecto al precio, pues si me imaginaron, estamos hablando más o menos de la mitad de precio con respecto a una X-T20, por lo cual, pues a muchos usuarios que en la serie X-T, en esta X-T20 se les podía escapar el precio, al igual que un poco en la serie X-E3, pues Fuji ha querido sacar una X-T100 con un perfil más bajo, y bueno, pues, un poco también buscando no rebajar tanto las calidades, porque bueno, la máquina sigue transmitiendo, es diferente realmente los acabados, pero el aluminio anodizado que tiene por aquí es un poco lo mismo, este es un color también nuevo en el fabricante en cuanto a la gama, es decir, de hecho la cámara vendrá en un color negro habitual, y con el color silver dark que llaman, o dark silver, que es un plata oscuro, digamos, o un gris, que realmente es interesante. Esto que veis aquí es el sensor, sensor de 24,2 millones de píxeles, que hasta la resolución en eso se parece, si bien es cierto que no incorpora exactamente, o es un sensor con un color, con un patrón de color tipo Bayer, que bueno, estos son los datos técnicos que insisto, el usuario de esta cámara quizá no lo vaya buscando tanto, pero bueno, los paso un poco por encima, toda la gama Fuji hasta la fecha en X, en todos los productos que tenía, incluso las X-Pro también, sean XT o X-Pro, o la X-E3, pues tenían un procesador tipo X-Trans, que bueno, había incluso algunos detractores del mismo, sobre todo para el revelado de los archivos o los ficheros RAW, y que bueno, pues hacía que incluso, puede ser hasta una pequeña prueba que Fuji haya querido hacer con la X-T100, a ver si montando este patrón de color Bayer, pues probablemente esos archivos RAW se pueda, digamos, revelar de una manera más sencilla y mejor que los software habituales. Insisto que el usuario de esta cámara, pues muy probablemente poco dispare en RAW, o podría ser, porque la cámara tiene posibilidad de hacer totalmente manual, igual que esta, la fotografía, prioridad a velocidad, al diaframma, pero serán mucho más los que lo utilicen en los modos automáticos. Por eso en este dial que veis aquí, donde podemos incorporar los diferentes modos automáticos, incorpora un nuevo SR Plus, este SR Plus es un reconocimiento de escenas en las cuales, pues tanto por escenas y caras realmente, en las cuales la máquina se va a ajustar muy bien a los programas que tiene incorporados, luego tenemos el típico programa clásico también, el dial de retrato, paisaje, fotografía deportiva, fotografía nocturna, tenemos hasta 11 modos de simulación de película, pues para que nuestra creatividad, y eso todos los secretos de toda la línea XT, se utilice más a nivel profesional o a nivel masificado, pues vamos a tener diferentes efectos y por supuesto los 17 filtros avanzados que nos va a permitir, pues cuando lo pongamos en esa posición, poder jugar un poco con todas, vamos a encenderla, si no poco vamos a ver, para poder jugar con todos estos filtros que realmente hace que nos permita, pues bueno, pues aquí lo tenemos, filtro avanzado, arte HDR, miniatura, estrella, blanco y negro por supuesto, colores parciales para mantener el color, todo blanco y negro, el color amarillo, el color azul, y bueno, pues este tipo de fotografías, digamos, o este tipo de usuarios de estas cámaras, por los que van buscando, pues más que todo estos rollos de archivo RAW, patrones Bayer, es que la máquina realmente se convierta en creativa, y que cree un JPG directo, básico, pero que a la vez tenga muy buena calidad, yo creo que esto no es un secreto, Fuji borda el JPG directo, su gran rango dinámico hace que en condiciones incluso de poca luz, de mala luz, pues podamos recuperar muy bien los archivos cuando editemos, aunque sea en edición es muy sencilla, y bueno, pues si nos costió ni editar el JPG directo bien expuesto, pues vamos a tener una cámara, o sea, una cámara que me va a permitir hacer unos archivos, unas fotos y unos vídeos realmente interesantes. Esta pertuberancia que veis aquí es un quita y pone, es decir, es una pequeña empuñadura que se puede llegar a quitar, cuando pusiéramos objetivos un poco más pesados, por supuesto, y ahora que los tengo por aquí, es 100% compatible con toda la gama de ópticas, aquí le estoy contando un 90 milímetros, y bueno, pues en este caso, con un diafragmado de los que la gama alta de objetivos tenemos por aquí, y bueno, pues 100% compatible con las ópticas más profesionales y mejores del fabricante. Decía este objetivo que cuando realmente lo ponemos, este pequeño grip me va a ayudar muchísimo para poder compensar, y bueno, pues tampoco será quizá el objetivo más utilizado, veo más utilizando los usuarios de esta máquina, pues estas maravillosas ópticas como es el 35 o el 50 milímetros F2, que bueno, que tanto aceptación está teniendo, y que bueno, pues nos va a permitir hacer un tipografía de mucha calidad, una cámara que con estos objetivos se compensa muy bien en cuanto al tamaño, y que lo que nos va a permitir, pues callejear con ella, realmente interesante. El visor, ahora que me lo estoy echando al ojo, es un visor espectacular, es el que conocíamos de X-T20, simplemente pues os hago una alusión, porque son de más de 2.300.000, con una cobertura del 100%, y bueno, es un visor tipo OLED que realmente es de muy buena calidad y que se ve realmente o francamente bien por él. En cuanto a la pantalla, es una pantalla, pues veréis, de 3 pulgadas, que se gira en 3 ejes, falta algún movimiento, como por ejemplo echar la pantalla para atrás, si me permiten hacer las típicas fotografías de selfie, podríamos hacerlas sin ningún tipo de dificultad, y que bueno, pues nos va a permitir también posiciones tipo esta que veis aquí, pues bueno, están clásicas como para poder hacer, cuando estamos haciendo fotos, cuando hacemos vídeo, pues nos permite hacer. La pantalla está activa también, la pantalla me va a permitir incluso poder disparar a través de ella, por supuesto podré enfocar a través de ella, para eso tenemos una serie de configuraciones, insisto, muy sencilla, es un poco también, pues una de las cosas que realmente ha querido buscar Fuji. Fijaros que aquí, bueno, cuando estamos trabajando en la máquina manual, pues tenemos una serie, cuando nos movemos por los menús, pues tenemos una serie de diales que nos va a permitir poner velocidades y diafragmas, no tenemos la rueda que teníamos en XT20, que cuando estábamos en manual, pues era muy cómodo manejar velocidades y diafragmas, pero insisto, en algo hay que diferenciarlas también, y también es posible que los usuarios, y vuelvo a lo mismo, un poco buscando el nicho de mercado que Fuji tiene con XT100, o que quiere tener con XT100, quizá tampoco sean usuarios de utilizar la máquina con exposiciones manuales. Este grandial, pues me va a permitir, por ejemplo, programarlo para hacer cierto tipo de cosas con él, como para, por ejemplo, elegir la simulación de película, o incluso el rango de ISO, un rango de ISO que va de 200 a 12.800, es el rango natural. La máquina tampoco monta el procesador que tienen, el X procesador, el X procesador pro que montan en XT20 o en XT2, es un procesador más sencillo, pero que también me permite, pues aparte de tener este rango de ISO, y con unos nuevos algoritmos que han buscado en cuanto al enfoque, pues conseguir unas velocidades de enfoque realmente interesantes. Insisto que nos podemos ayudar de la propia pantalla si queremos hacer el enfoque a través de ella, pero en todos los casos estamos hablando de un enfoque que, bueno, pues más que razonable, a la hora de poder fotografiar con él cualquier tipo de circunstancia que nos dé, y que desde luego, pues en ese sentido yo creo que poco tenemos que hablar. Al ser una sin espejo ayuda mucho, pues el hecho que podamos conseguir ráfagas de disparo de hasta 6 fotogramas por segundo, haciendo hasta 26 JPGs directos en la tarjeta de memoria, con lo cual estamos hablando que para congelar en un momento dado el este, pues es realmente interesante, y bueno, pues un poco por encima lo que quería explicar de XT100, que puede ser una cámara que venga a cubrir un hueco en el mercado que Fuji quizás no tendría cubierto, como veréis ya han aparecido las primeras unidades en la tienda, con lo cual los pedidos que hagáis a través de nuestra tienda online serán ya rápidos de entregar, es posible que nos quedemos sin ella por lo menos en esta primera partida, hay una gran programación y una gran cadencia de entrada, con lo cual esperemos que seamos ágiles. En un principio, insisto, viene este nuevo color de gris oscuro, también en negro la recibiremos también en breve, de momento han venido esta primera gris, y también habréis visto alguna foto por ahí en redes sociales de color champán, que bueno, que de forma inicial Fuji no las comercializará al menos de momento, pero esperemos que en un futuro próximo, eso está un poco todavía por ver y por confirmar, sea posible y podamos haceros llevar. Y poco más, lo que siempre os pido, si os ha gustado el vídeo, pues de ese like, que nos sigáis en nuestro canal de YouTube, que nos sigáis en todas las redes sociales que aparecen por aquí abajo, para estar al tanto de las ofertas o de las novedades que salen al mercado, y para poderos hacer llegar estas reviews que tanto empeño y cariño les pongo, para que, bueno, esté como en vuestra propia casa, sin poder venir a nuestra tienda física, pero sí poder colarme en vuestras casas y poder haceros llegar mi humilde y honesta opinión de todos estos productos nuevos que van saliendo al mercado. Así que nada más, me queda colocar la familia entera de XT en nuestra vitrina Fuji, y bueno, pues ya XT2 para los más profesionales, usuarios avanzados XT20, y con la XT100, el gran público en general, fotógrafos de todo índole, que quieran tener una cámara sin espejo, con buenas garantías, creo que es el objetivo final de la cámara, y que creo que Fuji, sin duda alguna, en el buen hacer que tiene últimamente, seguro que con XT100 lo ha conseguido. Fotografía en autas, lo dicho, nos veremos en próximos vídeos. Hasta luego, amigos. ¡Suscríbete al canal!